¿Cuáles son los errores que quizá estamos cometiendo y de qué manera podemos hacer que ese trabajo se nos dé? Así que, toda tuya. Definitivamente, qué bueno que estamos en esta conversación. Mercy, la primera pregunta es, ese último trabajo al que tú acudiste, cuando te sentaste a hablar con ellos, ¿qué sabías de la empresa? No mayor cosa, simplemente que era como un call center, donde tendría que ir a entrevistarme porque me llamaron como que muy rápido. Vale, muy bien. Esto es un error clásico, ¿no? Porque cuando estamos buscando trabajos tenemos una sensación de desesperación y cuando algo, sobre todo, llevas tres años, ¿no? Entonces, cuando aparece algo, salimos corriendo al tema, pero no hacemos suficientes preguntas. Preguntas a la persona que te llamó de qué exactamente es el trabajo, para qué empresa voy a trabajar, porque toda esa información a la hora de tú sentarte con el empleador, mientras más tú sabes del puesto, o más sabes de las características del trabajo, más el empleador más enterada te ve y más alineada te ve con ese puesto. O sea, que no tener miedo, preguntar, oiga, ¿de qué se trata? ¿Cuáles serían mis responsabilidades? ¿Qué esperan de mí? Exacto, más detalles. Y sobre todo, no sabías nada de qué tipo de servicio ofrecía este call center. Así es. Entonces, es bien importante que tú sepas, porque si tú averiguas que el call center tiene que ver con servicio al cliente, ponte una empresa de tarjetas de crédito, donde están recibiendo a los clientes, pues ese sería el perfecto momento para tú ya de entrada decir, yo sé que ustedes están en el mundo de las tarjetas de crédito y el servicio al cliente es bien importante, y en esto yo soy experta. Ok, perfecto. Esto es como tu entrevista de trabajo, mira, porque este escritorio tiene ya la jefa. A ver, ¿qué más puede hacer para que se gane ese empleo? Percy, en el momento en que te están entrevistando, hay una pregunta muy clásica que es, háblame de ti. Háblame de ti, Percy. Ok, soy una persona muy responsable, y he tenido 15 años, la administración de una empresa, pero directamente en Guatemala. Tengo estudios sobre el liderazgo, soy organizadora de eventos, y locutora, florista. Todo, mira qué tal. Guau, Mercy hace muchas cosas. Me encanta. Y precisamente esto, todo el mundo diría, ay, qué chévere que Mercy está contando todo eso. La estucha de monerías, hace de todo. Claro, pero el tema es que es grave error. Cuando nosotros vamos a un trabajo, y el empleador te pregunta, háblame de ti, la clave es que tú enseñes la conversación exclusivamente a ese puesto. Ok, y seas asertivo y lo mantengas cortito. A nosotros los latinos nos gusta hablar mucho, nos gusta contarte todo, pero eso es un hueco en el que no debemos caer. Entonces, ¿cómo habría de contestar, Mercy, para la próxima? Si estamos yendo a un puesto de servicio al cliente, en un call center que era para donde ibas, aquí, toda esa experiencia que tienes, tenías que enfocarla desde el servicio al cliente. Por ejemplo, hola, mi nombre es Mercy, y yo llevo más de 15 años en un sinnúmero de puestos donde mi fortaleza es el servicio al cliente. Oh. Y lo dejas ahí, porque de esa manera das oportunidad a que sea el empleador el que te siga preguntando lo que esa persona quiere saber. Ok, perfecto. ¿Qué otra cosa puede hacer Mercy para que se gane el trabajo? ¿Estás en las redes sociales, Mercy? Sí. Ok. Y en tus redes sociales, ¿qué foto tienes en tu perfil? Tengo una imagen con mi mami. Ok. Y una imagen que como relaja casual, en una fiesta, en una boda, en el campo. Abrazándola. Abrazándola. Bien. Todos diríamos, ay, qué bonito, ¿no, Mercy, que tiene una foto con la mamá? Aquí somos los latinos. Sí, verdad. Cuando estés buscando trabajo, procura tener una foto de el cómo te vas a ver cuando estás en la entrevista y en el puesto de trabajo. Por ejemplo, ahora mismo sería perfecto que salieras aquí en Platón y te tomaras una foto porque estás ahora mismo vestida como el puesto de una representante de Customer Service para un call center. O en cualquier caso, vistas hechaquetas, vistas hecha profesional, porque 43% de los reclutadores sí te busquen las redes sociales y toma una decisión basada en lo que ve. Así que fotos o fotos del perrito, fotos de familia, fotos con los maridos, fotos con los hijos, fuera. Usted está buscando trabajo, utilice bien las redes sociales para mercadearse para su puesto. Pues buenísima información. Mercy, deseamos de todo corazón que te ganes ese trabajo con todos estos consejos que te acaba de dar nuestra asesora laboral y nos avisas en cuanto te contraten. Perfecto. Muchas felicidades. Éxito y felicidades, mi bebé. Gracias.